bienvenido a mi canal en el día de hoy le voy a hablar de una herramienta bueno en una página que te va a ayudar en el día a día para sus cosas para tus tareas para lo que tú creas que puedas hacer el día a día puede ser un archivo y toda una imagen un inteligencia artificial etcétera pero esta página te va a ayudar mucho para el día a día así que si te interesa si te interesa este contenido de hoy suscríbete dale like y comenta que te pareció también al final de este vídeo voy a regalar cuentas de hbo en este vídeo de hoy voy a regalar cuentas de hbo así que suscríbete del vídeo completo para que después para que puedas aprovechar esta información importante y darle like así que estamos trabajando mucho para mantener manteniendo constantemente dándole contenido útil así que continuamos y 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 hay veces que quiero formato que se mantengan fijos que no se configure esa opción es buena a ver pd no no ya ya hay mucho formato pero mire aquí está todos los formatos que pueden haber le pueden sacar mucho provecho a esta opción otra herramienta que puede encontrar aquí en esta página es la herramienta para las imágenes vamos a ver que hay aquí miren aquí puede puede generar imágenes remover fondos remover fondos remover fondo vamos a ver si puedo traducirlo aquí ya me ve que no veo el traductor que se me hace más cómodo traducirlo aquí vamos a ver vamos a ver que pasa que tengo que traducirlo aquí web bueno vamos a hacerlo así por el momento entonces vamos a ver para atrás de nuevo se salió aquí va a imágenes aquí tiene múltiples opciones que le podrían convenir que se usan como inteligencia artificial muchas imágenes o sea esta página está completa la puede guardar en favorita y tenerla ahí en que para cualquier cosa que quieras hacer si te recomiendo que pueda traducir la página para que pueda entender de qué significa cada herramienta porque está en inglés y quizás alguno no la entiende vamos a ver también aquí que hay herramienta para videos miren todas las herramientas que hay para videos miren esto está interesante aquí miren de convertir de mp4 mp3 videos de cargar los videos de tiktok de instagram facebook el texto de youtube no pero esta página yo la voy a guardar mira aquí la voy a guardar favorito la voy a poner en favorito para mí para mi uso personal porque yo realmente yo utilizo mucho las herramientas que aparecen así mira ahí no la voy a guardar pa ya esa página yo la tengo como recurso que le podría sacar provecho así que esto yo de esta parte yo la voy a usar mucho también mira aquí vemos aquí de escritura para archivos vamos a ver aquí vamos a ver bueno vamos a ver para acá que no me quede pasar vean aquí hay muchas herramientas para archivos y etc bueno mirenlo aquí y aquí abajo lo pueden visualizar este video no tiene que ser tan largo pero eh recuerden que yo les voy a dejar el enlace en la caja de comentarios o también como el video esto lo puede acceder o sea escriba en google tiny world y le va a aparecer pero yo les recomiendo que se lo buscan a la página para que pueda entender de que se trata cada herramienta así que en en este video voy a regalar cuentas de 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 vamos a ver vamos a ponerse la de HBO HBO y Disney así que comenten que le pareció si le interesan las cuentas de HBO y Disney comenten ahí abajo me dejan su correo que yo se los mando por su correo así que suscríbete apóyame en este canal trato de darle información interesante porque yo también hago hago blog hago a veces subo partida de Carlos Dury etc esos tres contenidos me mantengo constantemente subiendo así que con todo el cariño suscríbete dale like y comenta así que chau 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 y